Muy buenos días a todos, gracias por vuestra asistencia. Como sabéis, uno de los objetivos fundamentales de la Consejería de Cultura y Turismo para esta legislatura es ampliar, enriquecer y diversificar el panorama cultural, creando una gran red de eventos culturales a lo largo y ancho de la comunidad. En este sentido, hemos dedicado un importante esfuerzo para ampliar y consolidar las grandes citas culturales y creativas que gestiona directamente la Consejería, apostando por la caridad y la variedad de las propuestas, así como su conexión con la actualidad cultural a nivel nacional e internacional. Fruto de esta coordinación, como sabéis, es la publicación de la programación cultural coordinada en todos los centros de la comunidad. Este mes tiene cerca de 800 actividades. Hoy presentamos el calendario de festivales para el próximo año, que incluye siete grandes citas de variadas temáticas, como la fotografía, las artes escénicas, la música, la gastronomía o la literatura. A continuación, nos paso a detallar. El año 2022 arrancará con el nuevo Festival Gastronómico de Castilla y León, marca con la que queremos impulsar una de las principales fortalezas de la comunidad, que también es parte de nuestra cultura y de nuestro atractivo turístico, como es la gastronomía. Bajo este sello se alternarán de forma bienal las citas culinarias relacionadas con la promoción de la trufa y la cocina micológica. Así, en 2022 tendrá lugar el tercer concurso internacional Cocinando con Trufa, que se celebrará en Soria del 10 al 14 de febrero de 2022. La segunda edición del Festival Internacional de Fotografía de Castilla y León tendrá lugar en Palencia, del 26 de abril al 29 de mayo de 2022. Un encuentro que, de nuevo, nos traerá una mirada global e internacional de la fotografía a través de las figuras más relevantes de esta disciplina artística y su conexión con los principales encuentros de fotografía a nivel mundial, como el Festival Lucy Awards de Nueva York o la Escuela Nacional Superior de Fotografía de Arlé. También presentará su segunda edición el Festival Internacional de Literatura en Español de Castilla y León, que del 17 de junio al 3 de julio se celebrará en las nueve provincias de la comunidad y que, una vez más, contará con la participación de importantes figuras de la literatura contemporánea, con la programación de diferentes y variadas propuestas en el marco de espacios culturales significativos y diseminados por todo el territorio. Como sabéis, si hay algo que caracteriza a los proyectos de la Consejería de Cultura y Turismo es la visión de comunidad y el que todas las actividades o los festivales, de alguna manera, lleguen a las nueve provincias, al medio rural y al medio urbano. Las artes escénicas y la música ocuparán un lugar muy destacado dentro de las citas culturales que hoy presentamos. El Festival Escenario Patrimonio Castilla y León, que en su primera edición ofreció 60 representaciones en 57 localidades de las nueve provincias, se celebrará del 8 de julio al 4 de septiembre y prepara su nueva edición con un ambicioso programa de representaciones escénicas y musicales de calidad que tendrán como escenario enclaves patrimoniales y de atractivo turístico de nuestra comunidad. A finales del mes de agosto, Ávila y Castilla y León volverán a ser un referente internacional de las artes escénicas y circenses con la décima edición ya del Festival Internacional de Circo de Castilla y León, que se celebrará del 24 al 28 de este mes, con la intención de seguir ofreciendo nuevas creaciones de la mano de un amplio elenco de compañías nacionales e internacionales. En la pasada edición, Circo contó con más de 80 representaciones y la participación de 27 compañías. El Otoño Musical Soriano, Festival Internacional Música de Castilla y León, se celebrará del 9 al 29 de septiembre en la ciudad de Soria, en una nueva edición en la que seguiremos apostando por afianzar la expansión y proyección nacional e internacional de este encuentro dedicado a la música clásica y todo un referente en su género. Finalmente, del 4 al 9 de octubre, la ciudad de Salamanca acogerá el Festival Internacional de las Artes y la Cultura de Castilla y León fácil, que volverá a ser un encuentro de referencia con la innovación, la cultura y el arte más actual. Junto a estos festivales, y también como uno de nuestros compromisos en esta legislatura, la Consejería de Cultura y Turismo ha definido un nuevo enfoque para el apoyo al conjunto de festivales que se realizan en la comunidad y que están impulsados por administraciones locales, asociaciones y colectivos culturales. Este año hemos puesto en marcha una convocatoria de subvenciones destinada a financiar proyectos culturales para la realización de festivales a través de un procedimiento abierto, objetivo y dotado de transparencia. Su desarrollo y resultado nos ha permitido por primera vez extender nuestro apoyo y colaboración a 72 festivales de la comunidad. Dando continuidad y reforzando esta línea de actuación, hoy se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León el extracto de la convocatoria de estas ayudas para 2022, que está dotada con 950.000 euros, lo que supone un incremento del 72% respecto al importe consignado en 2021. Este importante crecimiento en su dotación nos permitirá ampliar nuestro apoyo a los festivales de la comunidad y seguir enriqueciendo y fortaleciendo el tejido cultural de Castilla y León a través del estímulo a nuevas y diversas propuestas en los ámbitos de la música, las artes escénicas, el cine, la televisión, las artes visuales y las nuevas tecnologías, así como la literatura u otras temáticas culturales. El plazo para la presentación de solicitudes será de 30 días naturales, que empiezan a contar desde mañana, día 3 de noviembre. Con todo ello, queremos avanzar en otra de nuestras prioridades, como es el apoyo a las industrias culturales y creativas, a sus empresas y profesionales, a los artistas y creadores de Castilla y León. Muchísimas gracias a todos y estoy a vuestra disposición para aquello que queráis preguntar. Gracias. 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 Pues la verdad es que jugamos con las dos variables llegar a más festivales y también aumentar la partida de aquellas categorías que en este caso se suponen que representan el mayor nivel de excelencia o de calidad o que cumplen los requisitos en un grado mayor y realmente apoyarlos también porque evidentemente pues vimos que esas cuantías de 16.000 17.000 euros pues no eran eran escasas. O sea, realmente, entonces lo que queremos es precisamente, por una parte, dar mayor cobertura a los que están en mayores categorías pero también apoyar a más festivales. Consejero, ya han dicho que eran 150 los proyectos presentados y otros años se apoyaban 35. ¿Cuántos apoyaron en el año? 72. Había alrededor de 35, se presentaron 152 y apoyamos a 72. En cuanto a la apuesta autonómica, digamos que sería un poco una apuesta de continuidad con lo que veo de seguir haciendo las nuevas elecciones, excepto quizás en el que ha dicho que ha dicho que como que se lleve algo más de en cuenta a este proceso internacional que ya hay. Hay continuidad en algunos de los festivales que ya se están dando, en algunos otros hay consolidación, por ejemplo, el festival de literatura, por ejemplo, el festival de fotografía, que son nuevos del año pasado, por ejemplo, el festival de escenario patrimonio. En ese caso también, como digo, hay consolidación. Pero también hay una cuestión tanto en el otoño musical soriano como en el festival de gastronomía y es esa visión de comunidad. Con el apoyo decidido y firme de la consejería a estos proyectos y esa marca de Castilla y León que nosotros estamos amparando, lo que queremos darles es más potencia, más visibilidad y una dimensión nacional e internacional, que hasta ahora, y así lo reconoció el propio alcalde de Soria cuando presentamos el otoño musical soriano, ese festival internacional de Castilla y León, el ir de la mano con la Junta de Castilla y León, lo que les da es más visibilidad, más potencia y más promoción en medios a través de los canales de la Junta, pero no solamente eso, sino que saltan de alguna manera del ámbito autonómico al ámbito nacional y al ámbito internacional, que realmente es lo que queremos. ¿Están ya las fechas de Chile que van a tener continuidad? Sí. No sé si no tiene esa, porque es el número de los números que está en la Junta, pero no sé si es demasiado pronto, si tienen decidido ya… No, de momento se está trabajando, presentarán las propuestas, el proyecto y veremos en función del proyecto que se presente, en función de la temática o del lema, que sea este año, no sé si habrá un nuevo director o no, en fin, eso ya de momento es pronto, pero ya se está trabajando en todas estas cuestiones, porque evidentemente parece que queda mucho, pero el tiempo corre rápido y todas estas cuestiones ya se están tratando. Bueno, pues en principio esta carta creo que es del 5 de junio de 2020, si no he visto mal la fecha de que se ha publicado. Y esos directores de museos en su momento recibimos, tuvimos una reunión telemática con ellos, hay que recordar que en junio de 2020, en 5 de junio, estábamos todavía confinados, no habíamos salido de esa primera fase de la pandemia. Allí ellos nos expusieron una serie de cuestiones, nosotros a su vez los escuchamos, hablamos con ellos en un tono amigable, muchas veces todo ese ruido que parece que hay no es tal, sino que la realidad luego es que las relaciones y lo que se habla es más en clave interna, más en clave de gestión, con lo cual, bueno, pues no sé, que ahora se publiquen determinadas cuestiones que corresponden además a junio del año pasado en un momento puntual muy determinado, en un momento en el que todos estábamos padeciendo los efectos de la pandemia. Bueno, pues no deja de ser algo más anecdótico. Como saben, ahora se ha cubierto ya la plaza de director del MUSAC, está abierta también la convocatoria para cubrir el Museo de la Evolución Humana, hay una programación, como digo, conjunta, hay unos presupuestos ahora que se van a aprobar para el 2022, ya se ha aprobado los de 2021, con lo cual todo está dentro de la máxima normalidad y, como digo, en un momento determinado el que determinados directores, no todos los directores de los museos se dirijan a la consejería, entra dentro de esa comunicación que en un momento determinado tiene que ver entre unos centros que están adscritos y cuya organización depende de la Consejería de Cultura y Turismo y no hay que darle mucha más importancia. Gracias por ver el video. Gracias.